Buenas, mi nombre es Adnan y hoy te voy a enseñar a cómo poder fabricar tu mini terrario para tu pequeña mantis, ¿vale? Así que quédate en este video para ver cómo te voy a enseñar cómo hacerlo. Vale, pues chicos, como hemos dicho, vamos a enseñaros cómo hacer un terrario. Lo primero que vamos a necesitar es un vaso, ¿vale? Un vaso de plástico transparente. Este se ve que el chino me timó y no es transparente. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer, lo primero de todo, es echar la fibra de coco, ¿vale? La fibra de coco va a servir como suministro para la humedad, ¿vale? Para que cuando mojemos la fibra de coco, la mantis tenga suficiente humedad, ¿vale? Aquí está la mantis, es chiquita pero traviesa. Miradla, ahí está, está bien pequeña. Una vez que hayamos echado la fibra de coco dentro del vaso, simplemente cogemos una rama, ¿vale? Para que la mantis, a la hora de colgarse, se pueda colgar de la rama o directamente la rama le ayudará a subir a la malla, ¿vale? Esta malla, ahora os enseñaré cómo ponerla. Pues una vez que tengáis ya el vaso así con la rama y con la fibra de coco abajo, si no tenéis fibra de coco, podéis utilizar sustrato, algún papel húmedo, pero es recomendable la fibra de coco ya que retiene bastante la humedad. Pues una vez que tengamos aquí ya el vaso preparado, cogeremos a la mantis, la introduciremos dentro, ¿vale? La pondremos ahí dentro que se quede, se acaba de subir a nuestro dedo. Ven, vente para acá, vente corazón. Ahí está, ¿vale? Y ahora pondremos la malla por encima, la cogeremos así, ¿ok? Y con la goma simplemente lo taparemos, ¿vale? Si queréis un vídeo explicando el alimento que se le tiene que dar cuando la mantis es pequeña, haré un vídeo explicando el tema del alimento y ya está. Así que espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo para que traiga más vídeos de este tipo. Gracias. 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 Gracias.